La raza de los perros Doberman por ahí generan muchos prejuicios y miedos. Nosotros vamos a conocer más sobre esta raza de la mano de Gerardo Ábalos en nuestro espacio de veterinaria. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del Doberman, una de mis razas preferidas. Es uno de los animales que, como característica, es la única raza que tiene el apellido de su criador. Los orígenes de esta raza nacen en Alemania, en la ciudad de Apolda, en donde vivía Luis Federico Doberman, un recaudador de impuestos, que por su profesión no era muy querido en el pueblo, entonces necesitaba perros que lo defendieran. Necesaba perros que con su sola presencia infundieran respeto. Y es por eso que empieza a cruzar diferentes razas para tratar de llegar al perro que él quería. Cruza a los viejos perros carniceros, que son el origen de los Rottweiler, cría con dogos alemanes, que es lo que hoy conocemos como Grandanés, cría con Pinscher, cría con el Pastor de Beus, que es un perro que acá no se conoce porque es un perro muy primitivo de la región de Alemania, hasta lograr lo que sería la base del Doberman. Muchos hablan de que después también entran pastores típicos de esa zona, con color negro y fuego, que es el color del Doberman negro, y también el Greyhound que le aporta tanto el color como el olfato. Es un animal que de solo mirarlo infunde respeto. Hablamos de su generalidad fisonómica, o sea, de su cuerpo. Vamos a ver una cabeza larga, un cráneo bastante delgado, con los ojos bien implantados. Ustedes al tocar la cabeza del Doberman la van a tocar huesuda, van a tocar cada uno de los accidentes óseos que tiene el cráneo. Esto es una de las características de la raza. Un hocico, una nariz larga, con un hocico bien alto, que le da una capacidad olfatoria bastante buena. Sus ojos, bien redonditos, bien marrones, bien implantados en el cráneo, están siempre con una mirada alerta. Sus orejas son largas. Si uno no realiza la otectomía, o sea, el corte parcial del pabellón auricular, esas orejas tienden a caerse en la punta. Y acá viene el dilema porque le corto las orejas o no le corto las orejas. Si uno necesita un perro de guardia que con su sola presencia infunda respeto, y vamos a ver un perro que nos está mirando con la cabeza a la edad hacia un costado y las dos orejas caídas, ese perro no nos va a dar mucha idea de ser un perro agresivo. Tal vez lo sea, pero no nos da la idea. Ahora, si ustedes quieren entrar a un lugar y ver a un Doberman que nos mira con esa mirada fija y las dos orejas paradas porque le han realizado, perdón, el corte de la raza le da un aspecto completamente diferente. Entonces, si el perro va a cumplir la función de guardia, nosotros estamos favoreciendo al perro en dos cosas. Primero, damos una impresión de un animal agresivo, con lo cual muchos de los que quieren entrar no lo van a hacer. Y segundo, en el caso de que alguien entre y el perro ataque, si el perro nos está mordiendo y nosotros lo sujetamos de las orejas, podemos, ¿sí?, doblegar al perro. Si el perro tiene las orejas cortadas, por la forma del corte se nos van a escapar las orejas y el perro no va a morder todo lo que él tenga ganas. O sea que el corte de oreja no es solamente estético, ni le mejora el oído, ni los hace más malos, ni nada por el estilo. Simplemente es mejorar la primera impresión que tenemos del perro y en el caso de que el perro tenga que pelear, le estamos sacando un punto débil. Seguimos para atrás, un cuello muy firme, muy musculoso, implantado en un tórax muy amplio. Fíjense que es muy profundo el tórax del Doberman. Eso nos da la idea de que es un animal que tiene muy buena capacidad respiratoria, o sea que estamos viendo a un perro deportista. Su abdomen bien finito, bien marcada la cintura, muy musculosos. Los miembros largos, bien implantados y musculosos. Nos dan la idea de que es un perro que está preparado para hacer ejercicio físico, está preparado para el deporte, está preparado para la cacería, está preparado para treparse a una pared si necesita defender nuestro hogar. O sea que esas cualidades del Doberman son las que buscó Luis Federico Doberman para crear a su perro. Terminamos en la cola y ahí viene el otro dilema, si cortamos o no cortamos. El corte de cola o caudotomía tiene la misma finalidad que el corte de las orejas. Nosotros vamos a entrar a un lugar y vemos un perro que, por más que tenga las orejas cortadas y nos esté mirando en forma vivaz, vemos que la cola del perro se está moviendo, sabemos que ese perro está contento, sabemos que ese perro es bueno y vamos a entrar. Si tiene la cola cortada, no nos puede manifestar si está contento o no y siempre con la cola erecta nos da más el aspecto de estar alerta, esperando algo. ¿Sí? Y la otra cosa, o sea, si entran dos personas, el perro muerde a una, el otro de atrás lo agarra de la cola y lo saca o le agarra la cola y se la quiebra y ya le estamos dando un punto débil al perro. Es por eso que se corta la cola. El corte de cola se hace en la primera semana de vida, no sienten nada, no les duele, así que esto es como para desmitificar un poquito que al perro sufre, que al perro le duele y todas las cosas que se dicen habitualmente. En cuanto al carácter del Doberman, es un animal, como dijimos antes, preparado para el ejercicio físico, o sea que es un animal muy activo, muy inquieto, muy vigoroso, con lo cual si nosotros tenemos una casa pequeña con poquito patio, no lo podemos dejar todo el día encerrado, sino que tenemos que tener la responsabilidad de sacarlo a que este perro ejercite para, primero, que se desarrolle como Doberman, o sea que tenga una muy buena musculatura, y segundo, para que este perro se pueda criar como lo que es, un Doberman, o sea que un animalito que está todo el día encerrado en un patio chiquito y necesita hacer ejercicio físico, lo más probable es que empiece con problemas de conducta, de hiperquinesia, de romper cosas, de ladrar todo el día, y es algo bastante molesto. Para nosotros que somos los dueños y así como para nuestro entorno, que son los vecinos que se tienen que aguantar al perro aullando, ladrando y rompiendo cuando nosotros nos vamos a trabajar. Es un perro de carácter fuerte, muy aplomado, muy afectuoso con los chicos, muy confiable para que esté en familia, siempre y cuando tenga un dueño firme y tranquilo que se le sepa imponer. Una persona que tenga carácter para decirle no, lo agarra del collar, le pega un tirón y el perro tiene que entender que es no. Entonces, de esta forma, el perro interactúa con su macho alfa, o amo, como le quieran llamar, que es el que va a dar las órdenes y de esa manera va a interactuar perfectamente bien con la familia. Si ustedes están pensando en tener un Doberman, primero las tres preguntas. ¿Lo podemos tener? ¿Tenemos el tiempo? ¿Tenemos el espacio? ¿Le podemos dar de comer al Doberman y podemos cuidar su salud? Y la segunda, si tenemos el carácter para que este perro sea el perro que nosotros queremos. Como opción, como perro de guardia, como perro de compañía, excelente. Es un animal que realmente tiene pocas patologías, eso lo hablaremos en otro programa, pero realmente a lo que es el común denominador, el Doberman es un perro sano y una muy buena elección si uno quiere tener un buen perro en la casa. Espero haberle sido útil y nos veremos la semana próxima.